Hace un año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió que en Chetumal, la capital del Estado, vendría la Secretaría de Turismo Federal y bajaría el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. Hasta ahora no ha habido ni una ni otra promesa cumplida. La Confederación Patronal Revolucionaria de México, Coparmex, capítulo Chetumal, exigió que se cumplan estas promesas empeñadas y que se reactiva de alguna manera la economía con la llegada de trabajadores de la Secretaría de Turismo. Ahí se está pasando por un momento un poco difícil, no hay crecimiento económico y yo creo que abonaría en algo traer parte de la Secretaría, no la tienes que traer toda porque ya vimos lo complejo que es. O sea, yo creo que no es una cuestión que ya no vaya a ser los senadores de Morena y tanto los diputados, pues se tienen que esforzar en esa parte y ver que suceda porque pues lo del IVA y el ISR pues es parte de lo que ellos hacen. Inclusive se les dio la instrucción que ellos lo movieran, entonces aquí pedimos ese, o le hacemos ese llamado a los diputados y a los senadores para que lo hagan y la parte de la Secretaría de Turismo, pues sería muy bueno que en un momento dado ellos analicen la forma, no tiene que venir toda la Secretaría. De hecho, José Luis Mingüer, al ser el presidente de esta confederación, dijo que si no puede llegar toda la dependencia federal, aunque sea parte de ella, pero que se vea que quiere cambiar este esquema y apoyar a Chetumal, incluso propuso que se puede traer gente con experiencia pero darle trabajo a los locales. Desde hace un año, el 24 de febrero para ser exactos, se prometió y se dijo sería lo primero que haría el gobierno federal, pero no ha sido cumplida esta promesa presidencial. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.